Una buena en género oral es el factor más importante para prevenir enfermedades como la caries y la gingivitis. Por esto es importante que los padres comiencen con la limpieza del bebé desde el nacimiento, al menos dos veces en el día, especialmente durante la noche. El dedo índice envuelto en una gaza mojada en agua se realiza la limpieza de las encías, mucosas y lengua. Cuando aparezca el primer diente se realiza el cepillado con pasta dental de cantidad de un grano de arroz. Cuando el bebé cumpla los dos años se realiza la limpieza con pasta dental de cantidad de un grano de arveja. Con esto se pretende incorporar el hábito tempranamente en la vida del niño, a fin de que a futuro le sea habitual realizarlo.